Bienvenidos amigos de 503 Sabores, el día de hoy vamos a celebrar el día mundial de la hamburguesa con dos preparaciones deliciosísimas que les va a encantar quédense conmigo y veamos los ingredientes que vamos a utilizar Bueno vamos a necesitar lógicamente pan para hamburguesa tenemos también carne molida, tocino ahumado, también tenemos acá queso, mozzarella, enlascas, sal, pimienta, ajo en polvo, huevos también tenemos mayonesa, mostaza, dillón, ketchup, cebolla, piña, tenemos por acá también limón, aguacate, tomate, cilantro, lechuga de palma y aceite vegetal así que tenemos listos ya los ingredientes, comenzamos Muy bien vamos a comenzar entonces, vamos a dorar primero el tocino lo tengo acá en una sartén, vamos a poner un poquitín nada más de aceite vegetal y el tocino voy a partir las rascas así por la mitad y las vamos a colocar por acá vamos a poner la cecilla a fueguito bajo para que se vayan cocinando de a poco vamos ponemos aquí unas rasquitas y listo a medida esas vayan estando listas pues las vamos a ir retirando y vamos a y vamos a colocar el resto entonces vamos a tener siempre vamos a tener un plato acá a la mano y papel toalla para ir retirando el exceso de aceite que le puede ir quedando a cada uno de los de las herramientas de tocino a cada una de las lascas bien entonces ahora vamos a cortar una cebollita la vamos a tener ya lista, esta la vamos a cocinar en el mismo, en la misma grasa, en el mismo aceite de donde nos quede ya el tocino entonces la voy a cortar así para tenerla lista ok, vamos a reservarla por acá ahora vamos a sazonar la carne vamos a poner sal, vamos a poner pimienta y también ajo en polvo recuerden la carne molida tiene que ir bien sazonada vamos a poner sal sin miedo ponemos también suficiente pimienta vamos a realizar como el tocino antes de que nos ensuciamos las manos vamos a ver, todavía le hace falta quiero que esté bien doradito así que lo vamos a dejar ahí, nos olvidamos un momento del tocino y ahora sí vamos a meter mano acá en la carne molida vamos que se mezcle bien la sazón, igual vamos a poner un poquitito de sal al momento de cocinarla hay gente que le gusta ponerle huevo hay gente que le pone cebollita, le pone cilantro picado yo realmente prefiero dejarlas así tal cual solamente un suajito en polvo salita y pimienta, eso sí mezclo bien y perfecto, ya está vamos a dejar reposar un momentito y en lo que calienta el grill para pues comenzar ya con la preparación de las tortitas muy bien, ya está bien, bien caliente el grill ya saqué también el tocinito que ya estaba listo entonces ahora en la misma grasita donde cocinamos el tocino pues aquí vamos a cocinar esa cebollita la vamos a dejar así hasta que se ablande de ser posible vamos a dejar que se dore un poco que se queme así que quede vamos a tratar de que caramelice con su propia azúcar entonces la vamos a dejar por ahí cocinándose que tome sabor que absorba esa grasita de verdad que es una delicia total tengo acá una otra sarténcita que estoy calentando vamos a preparar acá un huevito vamos a tenerlo ya listo vamos a poner acá un huevito frito vamos a retirarlo no pasa nada bien ponemos un un poquitín de sal y pimienta y lo dejamos ahí a fuego bajo para que se vaya cocinando listo bien ahora en lo que todo eso está quedándose listo pues vamos a poner también por acá la salsita tenemos acá ketchup vamos a poner más o menos es que unas dos cucharadas vamos a ponerle también un toquecito de mostaza billón y le vamos a poner también unas dos cucharadas de mayonesa vamos a mezclar mezclar eso muy bien y esa va a ser va a ser el aderezo la base para ponerle al pan ahí vamos a ponerle un poquitín de pimienta y listo tenemos ya la base para ponerle al pan ese huevito ya está listo lo voy a dejar aquí en esta misma sartén simplemente voy a apagar el fuego vamos a mover la cebollita como pueden ver ya les dije que se iba a dorar iba a comenzar a caramelizar ahí la dejamos ella solita ahí que vaya ahí que vaya ella pronto va a estar en el punto que deseamos entonces bien tenemos ya aquí el grill bien caliente vamos a poner un poquitín de aceite vegetal y vamos a poner a dorar los panes por el lado interno por la parte de adentro entonces agarramos ahora si vean una una bolita así de de carne de carne más o menos por una libra nos pueden salir aproximadamente tres hamburguesas para que sean así grandecitas sea abundante la carne entonces aplastamos le vamos a dar la forma así en la palma de nuestras manos no es necesario que sea perfecta y ahí vamos ponemos acá en el grill les dije que le vamos a poner de todas formas un toquecito de sal a la hora de cocinar y voy a aprovechar esta grasita con la que estamos haciendo la cebolla vean con una brocha yo agarro y vamos a bañar así un poquitín vamos a pincelar eso esto créanme que le va a dar un sabor espectacular panes vamos a revisar le falta un poquitito para estar listos vamos a dorarlos un poquitito más vamos a ir ordenando acá primero vamos a hacer una hamburguesa más tradicional una hamburguesa bueno cuando llevan huevo porque se llama así no lo sé pero es una hamburguesa a caballo entonces vamos a ver tenemos hoy si ya el pan ya está más doradito entonces vamos a poner un poquito de el aderezo que hicimos vamos a poner un poquito no demasiado entonces en la base vamos a poner lechuga vamos a poner también dos rebanadas de tomate la vamos la vamos a tener entonces ya acá listo porque nos hacen falta un par de elementos más la cebollita todavía le hace falta dorarse la carne la tenemos acá en el aún está en el grill así que vamos a esperar un poco veo que está lista la carne para poder darle vuelta miramos y ahora vamos a poner el queso mozzarella vamos a poner una dos lascas así vamos a mí que tengan bastante queso dos lascas de mozzarella muy bien ahora sí ya está la primera la vamos a pasar acá sobre el tomate la lechuga ven acá tenemos también esta cebolla también como les dije que la vamos a dorar bien vamos a dejar que caramelizar entonces está perfecta la ponemos así en la parte de arriba pan de arriba bien vamos 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 entonces ahora a poner el huevito puede faltar está perfecto y le vamos a poner unas cuantas lascas de tocino realmente le vamos a poner bastante tocino y ahora sí vamos con la tapa de pan vean nada más qué belleza de hamburguesa esa es la primera una hamburguesa a caballo y bueno vamos a continuar esto no se termina acá sino que vamos con la siguiente especialidad la siguiente variedad vamos la otra especialidad que le vamos a poner vamos a poner primero la piña vamos a ponerla a asar la voy a cortar así en cuartos porque si no no va a caber en el pan se va a salir demasiado entonces por eso es que la corto así en cuartos y luego la vamos a acomodar dentro de la hamburguesa bien entonces qué más vamos con la otra otra torta vamos a poner vamos a hacer lo mismo calculando la verdad que queden de el mismo tamaño presionamos presionamos así muy bien hasta que obtenemos esta esta tortita así no se preocupen si no les queda perfecta a menos que hagan con un molde ahí si les va a quedar exactamente redondita pero así con la mano no y no pasa nada no hay ningún problema entonces ponemos por acá un toquecito de sal y siempre con la brocha la misma grasita que ha caído y también aquí tenemos más todavía nos ha sobrado de esta que teníamos acá de el tocino así que no se preocupen que tenemos suficiente todavía para darle ese sabor ese toquecito vamos a ver vamos a ver cómo va la piña perfecta vean queremos marcarla y ahí está bien marcadita la piña también ella sola va sacando su azúcar se va caramelizando va tomando ese tono oscurito así delicioso entonces tenemos acá esperamos a que esté listo mientras vamos a tomar acá está el aguacate se acuerdan que tenemos un aguacatito por acá pues lo que vamos a hacer es triturarlo así de esta manera vamos a hacer una especie de guacamole vamos más o menos así un toquecito de sal un poquitito de pimienta vamos a poner cilantro bien picadito y vamos a ponerle también jugo de un limón ok listo ya está este guacamole así rapidito si le quieren poner cebuita picada pueden hacerlo también pero para mí está suficiente y está bien así tal cual ok perfecto vamos a ver esta piña ya está lista vamos a retirarla por acá un ratito la vamos a colocar vamos por acá perfecto la carne ya es momento de girarla ya está lista vean que delicia vamos a ponerle más del aceitito del tocino y cebolla un toquecito de sal también solo por encima para terminar de darle sabor bien entonces ya estamos bien avanzados vamos a colocar los panes le vamos a poner el queso también a esta le vamos a poner solamente una rebanada porque esta lleva otros otros elementos entonces le vamos a poner solamente una la anterior la caballo por un poquito más tradicional más sencilla pues le pusimos doble queso a esta la vamos a poner solamente una pero ya si ustedes en sus casas quieren ponerle más no se preocupen ahí lo que ustedes tengan lo que ustedes prefieran o más les guste bien ya está entonces el pan bien bien marcadito vamos a poner el aderezo listo vamos a ponerle también lechuga y tomate esto para mí a mi gusto personal y a como veo yo las hamburguesas para mí todas las hamburguesas tienen que llevar lechuga y tomate ese toque de frescor esa frescura que le da la lechuga y el tomate para mí no debería de hacerle falta a ninguna hamburguesa sin faltar el respeto pues que hay muchos lugares que sirven hamburguesas que no le ponen lechuga ni tomate eso es dependiendo de cada quien pero como les digo eso es a mi gusto así que yo si les voy a les voy a poner listo ya puedo ver que la carne ya sola incluso se se suelta quiere decir que ya está lista la ponemos por acá sobre ya dentro de la hamburguesa ya estamos en la parte de el montaje bien que más le vamos a poner entonces ya en este en este punto le vamos a poner los trocitos de piña esta piña asada vamos a poner solamente dos no queremos que se nos desbarate tampoco le vamos a poner tocino claro que si esto se lo vamos a poner acá en el pan en la tapita la parte que va arriba vamos a poner entonces también de este guacamole delicioso ponemos bastante miren nada más que belleza que delicia y ahora vamos y colocamos con cuidado esta tapa y miren ya tenemos otra especialidad de hamburguesa para celebrar este día mundial de la hamburguesa ok vean que belleza ahorita las voy a poner las dos juntitas en una tabla tal vez prepare una más para que eso sea más impresionante así que quédense conmigo ahora vuelvo y bueno miren nada más que belleza de hamburguesas como quedaron no hay mejor manera de celebrar este día que con esas buenas recetas que yo sé que a ustedes les va a encantar así que por favor una vez más les voy a pedir si este video y esta receta les ha gustado por favor suscríbanse a nuestro canal compartan con sus amigos y con sus amigas y nos vemos al próximo chao 513 sabores 500 sabores 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 sabores